Hola que tal amigos, bienvenidos a Zona Fantasma, yo soy Phantom y les traigo la primer partida, mi primer partida en Black Ops 2, así es chavos, ya se llego, ya lo tengo y bueno, ahora a jugarlo, vamos a ver que tenemos por acá, arreglar aquí los primeros settings, el brillo, vamos a arreglarle el brillo, luego a ver aquí que le hago, ah, se queda así, creo que lo vamos a dejar así, vamos a dejar esto, ah, no sé, bueno, después vamos a ver que, para que funciona bien bien cada cosa, bueno, para mientras se queda así, aquí arreglarle la, el aquí ajustarle esto, la pantalla, que quede bien, y bueno chavos, cuéntenme ustedes, qué les ha parecido ahorita el Black Ops 2, los que ya lo jugaron, algunos lo agarraron mucho más temprano, lo agarraron antes de la medianoche, otros lo van a agarrar después todavía, y bueno, para los que lo van a agarrar después, espero que disfruten los videos aquí en Zona Fantasma, y bueno, vamos a darle chavos, estoy bastante emocionado, a ver qué tal me va en la primer partida, aquí en Black Ops 2, Zona Fantasma, le vamos a estar traiendo diferentes cosas, videos sobre consejos y trucos, aquí en este juego, vamos a traerle, va a regresar la serie de arma de la semana, vamos a traer un video cada semana, con una arma, una arma diferente, y sus especificaciones, aquí creo que le voy a, yo juego casi siempre en táctico, vamos a ver, espero que sea igual, como el Black Ops 2, el primer Black Ops, digo, sensibilidad, lo voy a poner en 5, y bueno, si no me gusta después lo voy a cambiar, y lo demás creo que se queda así, sí, así lo vamos a dejar, y bueno, este, poco a poco vamos a irles trayendo videos, series de Black Ops, para que ustedes puedan jugar mejor, aquí dice, bienvenido a Multiplayer, gracias, muchas gracias, es lo primero que hice, lo primero, lo primero, lo primero, metiendo el juego, jugar, ahí está, Doxativa, Doxativa está jugando, está jugando ya, nivel 1, está Pollo, o no, ya cambió, ya es 13, 13 y entre qué, como dice el dicho, no hombre, ese Doxativa ya va, ya va bien adelantado, y bueno, chavos, vamos a darle acá, darle aquí en Core, que jugamos, que jugamos, que será bueno, yo pienso que un Domination, algo que ya conozco, algo que siento que no me iría tan mal, vamos a ver qué tal está la conexión, espero que esté bien, y bueno, a ver qué tal me va, más adelante vamos a estar jugando con ustedes también, vamos a estar grabando con ustedes, con los fantasmas, ahí, jugando, jugando bonito, y esta es la tarjeta, la tarjeta, bueno, ahorita tengo solo la primera, vamos a ver, a ponerle esta, está bonita, está bonita, se parece a uno de los fondos que tengo de pantalla de mi PC, vamos, conéctense rápido, qué pasó, yo emocionado que quiera jugar con muchas ganas de darle duro, y no, no hay nadie, vamos, métanse a alguien, please, dónde están, y bueno, algunos de los que estaban siguiéndome por Twitter, a ver, vamos a darle aquí, multi-team, no, mejor Domination, no, mejor Kill Confirm, vamos, Baja Confirmada, a ver si ahora sí, a ver si aquí hay gente, que no hay nadie jugando, sí, sí hay gente, hecho es, hecho es, vamos, vamos, ya quiero darle, estuvo bueno, estuvo emocionante la, la ida, cuando fui a traer mi juego, ahí en el, en el, en el, estuvo emocionante, no se me escondan, uy, no, qué pasa, bueno, estoy empezando, estoy empezando, a Vicky, no, no le agarro aquí, el Dolphin Dive, ya lo sé hacer, bueno, vamos aprendiendo, todavía no, hay que agarrarle bien la onda aquí a todo esto, a ver, dónde están, vengan, ahí está, no, ¿qué te pasa? ya, ya lo tenía, ya lo tenía, ya lo tenía, espérense, que le agarre bien la onda, qué bonito se mira el, el, el counter UAV, miren, miren el mapa, se mira así de colores, eso, ya tengo mi primero, bien, uy, qué te pasó, bueno, por lo menos se mira bonito el mapa, y todo con un arco iris, este mapita, ¿dónde están los demás, dónde están los demás? me recuerdo que las primeras fotos que salieron de, vamos, miren, esta es uno de los nuevos killstreaks, no, minche puntería, las primeras fotos que salieron, de, sobre este juego, si se recuerdan, creo que era una en, en este mapa, que enseñaba a la, no sé si la mp7, no sé qué arma era, pero, hay una que enseñaban cuando empezaban a salir noticias sobre el Black Ops 2, ahí está, ahí está, eso, ya, ya vamos agarrándole la onda, y aquí no son killstreaks, sino son scorestreaks, entonces, con los puntos que vayas haciendo, vas a ir aumentando, tus rachas, y, y bueno, así las vas a tirar, ahí están del lado, derecho, aquí me faltan unos cuantos puntos para poder sacar el, el UAV, el U, ¿cómo se dice en español? el, el UAV, bueno, ese, el avioncito espía, aquí anda uno, aquí anda uno, uy, no, se murió, le tiré el C4, ¿qué pasó? ese C4, este, de harina, ¿o qué? aquí anda uno, ¿por qué no? no, voy a tener que aprender a usar, usar el C4, porque no estoy muy acostumbrado, ¿dónde es el C4? y los snipers, no, no, ¿qué te pasa? los snipers y el C4, no soy muy bueno para eso, pero, me he puesto a la tarea, de que voy a aprender a usar el sniper, a hacer quicks, como lo que sea, voy a aprender a usar el sniper, acá en Black Ops 2, así que, si alguien tiene tips, si alguien tiene consejos, sobre, como hacer quicks, como eso, quiero aprender, vamos a hacer el Phantom, Road to, quickscopero, ah, no se murió, uy, en la granja, no, 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 en los comentarios abajo, ¿quién, quién es bueno para el sniper, quién es bueno para quickscopiar, uy, uy, tenía los dos, quería matarlos con el C4, ¿qué pasa? ¿qué pasa? uy, muere, no, no, quería darle con el C4, no me está yendo, bueno, para hacer la primera partida, no está, no está nada bien, y me agarran por la espalda, y hay unos camperos, y bueno, si alguien dijo, ah, qué bonitos los pescados, la pecera del amor, alguien dijo que no habían camperos en el, en el Black Ops, o qué no, eso, doble kill con C4, buena, por lo menos hice algo bueno en esta partida, eh, alguien dijo que no había camperos en este juego, pues, les informo que sí hay, y bastante, jajaja, estaba ese ahí a escondir, es que así es, si se dan cuenta, mi primer partida, y yo ando corriendo por todos lados, en cambio, los demás, eh, se quedan en una esquina, hay bastantes que se quedan en una esquina, y, no van a conocer el mapa, no sé si ustedes, qué opinan sobre eso, qué opinan, está bien, quedarse en una esquina, cuando es la primera partida, o las primeras partidas, o ir a, conocer el mapa, correr, bueno, también no correr tanto a lo loco, como voy yo, pero, por lo menos ir a, ir a darte una vuelta, conoce el mapa, no te quedes en una esquina, hablando de esquinas, va a regresar la serie, la chica de la esquina, a los que no saben, ese sobre, no, miren la conexión que tengo, por eso no, no, es por culpa de la conexión, que no saqué buena partida, ok, es culpa de la conexión, bueno chavos, va a regresar la serie, la chica de la esquina, más adelante les cuento, de qué se va a tratar esa serie, pero, les informo, que es para ir a trollear, camperos, así que, bueno chavos, para la próxima, les traigo una mejor partida, miren la conexión que tengo, horrible, pero, bueno, es la primera, yo soy Phantom, y nos vemos, para la próxima, y nos vemos,